Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Seguramente si estás interesado en la edición de vídeo, conocerás varios programas como Filmora, Adobe Premiere o Sony Vegas, que en sí son excelente software, pero pecan de tres cosas. La primera es que son software de paga y no son especialmente económicos. La segunda es que necesitas seguir una buena computadora. Estas cosas no son tanto con Filmora, pero sí con Premiere y Sony Vegas. En fin, el punto es que si son software de paga y periaterra no puede ser riesgoso para la integridad de nuestros sistemas. La tercera es que de paso estos programas no suelen ser multiplataforma y solo ofrecen versiones de Windows, que si bien es el sistema más utilizado, deja fuera a los usuarios de otros sistemas como Linux y Mac OS. Así que en este vídeo te mostraré algunos programas que son totalmente gratis y de código abierto, son multiplataforma y de paso funcionan en hardware muy limitado. En plan funcionan ante mi laptop con un Pentium de dos núcleos y dos GB de RAM. Así que antes de empezar, solo haré mención honorífica de los programas que no cumplen con esto. El primero siendo DaVinci Resolver, que no es de código abierto y es un programa algo pesado, pero ofrece una versión gratis y está muy excelente. El segundo es PTV, que si bien es de código abierto y es relativamente liviano, está solo para Linux. Este editor es bastante simplón y puede gustarte si haces ediciones muy básicas. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. El primer programa y el que yo me recomiendo es KadenLive. KadenLive es el editor de vídeo de KDE. Este programa de primeras viene con un visor de nuestros recursos, la vista previa, la pestaña de efectos y las líneas del tiempo. Pero también tiene traducciones o vistas como los recursos en línea, un miniaturador de archivos, el escuadro de sonido y demás. La interfaz es totalmente personalizable, pudiendo que mede el orden de los elementos e incluso hacer pestañas, pudiendo guardar presets según la situación. En renderizado lo normal, escoger un formato, no que se usar, calidad, separar pistas o cosas así. Para escoger la resolución, lo mejor es escogerla que hará un proyecto nuevo. Sobre los recursos en línea, podemos buscar recursos de Pexels, que es un sitio bastante bueno y decente con recursos libres de autor. Su velocidad de renderizado a mi criterio es bastante decente. Como su gran pro, es que aunque no es lo más profesional que existe, se defiende con su excedente calidad de opciones, efectos y demás. Como único contra, entre comillas, es que las cosas son muy manuales. A lo que me refiero es que si quieres hacer cualquier efecto, no es dar un clic y ya está. Debes agregar efectos y configurarlos adecuadamente. No es algo tampoco especialmente difícil, pero si eres novato, tal vez puedes perderte. Igual aprender a manejarte bien no te toma más de 10 minutos. Así que, Cadent Live es un editor de video que es excelente para cosas avanzadas si lo requieres. Pero si no ocupas las cosas avanzadas, también va genial para cosas más simples. El segundo programa es OpenShot. OpenShot es relativamente más sencillo de Cadent Live, pero no por eso es malo. Al contrario, se defiende bastante bien. De primera, la interfaz nos puede recordar un poco a Camtasia. Donde arriba tenemos primero los recursos, pudiendo filtrarlos fácilmente por tipo y otras cosas como transiciones, efectos y emojis. Para agregar un título está un poco más escondido, de que es una opción de menú. Tampoco es que sea muy difícil de encontrar, pero es raro que no esté con los recursos. Su re-renderizado no es tan personalizable como Cadent Live, ni permite agregar resoluciones personalizadas, o al menos tiene un encontrar común. Pero ofrece una excelente cantidad de resoluciones, y su tiempo de renderizado es bastante excelente. Así que, OpenShot es un editor de video simple que está genial si buscas una edición no muy compleja, fácil de usar y que sea rápido. El tercer programa es Blender. Sí, escuchaste bien, Blender. Este programa que es conocido por ser excelente para modelar en 3D. También incluye un editor de video, que con el paso del tiempo ha ido mejorando más su interfaz. Aún así, sigue teniendo un poco de sumaño, especialmente si quieres agregar efectos y excusas, donde no se queda nada atrás, y tienes una infinidad de opciones y resultados. Este es el editor más completo del video. Y como dije anteriormente, su cura de renderizaje puede ser algo empinado. No dudes en que con tener un poco de práctica puedes tener resultados increíbles. El tiempo de renderizado puede variar según que tan complejo sea. Pero a mi criterio de renderizado a un nivel regular decente es bastante rápido. El más rápido de los que muestro en el video. Un detalle a tener en cuenta es que Blender necesita una versión mínima de OpenGL para funcionar. Si no la tienes, puedes probar con una versión más vieja, aunque como dije no tiene la mejor interfaz. O intentar usar OpenGL por software, que no es la experiencia más fluida ni ni rápida. Así que, Blender es un programa que incluye un editor de video bastante completo especial para edición avanzada. Para edición básica evidentemente también sirve. Con el tiempo ha ido mejorando la interfaz, pero sigue sin ser la opción más intuitiva. El cuarto programa es Shotcut. Este editor al igual que OpenShot tiene capacidades relativamente sencillas. Aunque considero que su interfaz puede ser algo atascos de usar. Y no es tan intuitiva como la de OpenShot. Tampoco es muy difícil de usar. Otra cosa es que no hay opciones para agregar texto fácilmente ni nada por el estilo. Los recursos que tengas como archivos son los que se usan. La interfaz al igual que Canelive es bastante personalizable y deja guardado el preset. Aunque por lo mismo de que Shotcut no trae muchas opciones, no se siente mucho la necesidad. Sobre su ser renderizado tiene una excelente cantidad de opciones y personalización. Y su tiempo de renderizado está bastante bien. Así que Shotcut es un editor de video simple, aunque con una interfaz un poco más tosca. Que va bien si tienes sus recursos y de hecho si solo quieres importar y hacer cosas como recortar, poner varios clips y demás ediciones básicas con las líneas del tiempo. El quinto programa es CineLerra. Este editor es un poco raro de usar, ya que a diferencia de los demás que muestran su contenido en una sola ventana, CineLerra tiene varias ventanas, más o menos como era Jimp antes. Pero aquí no encontré forma de unificar las ventanas. Fuera de eso, este editor no es fácil de usar, pero tira no hace poco complejo, sigue siendo intuitivo. El programa no soporta arrastrar elementos, así que toca importar todo. Otro detalle es que a pesar de que deja poner los recursos en cualquier parte de la línea del tiempo, hay líneas para audio y otras para video. Y si pones un video en una pista de audio por ejemplo, el video evidentemente no se mostrará en la previsualización. Hablando de efectos, tiene una cantidad decente de efectos, no es cerca a nivel profesional, pero sí tiene cosas que podríamos considerar básicas como blur, transformación y demás. Su cantidad de ventanas no es muy alta, pero se da a respetar. Hablando de renderizado, es personalizable y deja cambiarme las cosas. Sus tiempos de renderizado también son decentes, así que, CineLerra es un editor de video, que aunque no es de los más intuitivos, está genial para editar cosas simples y no tan simples. El sexto programa es Olibe. Este programa no está en fase de desarrollo, pero igual está bueno y es relativamente estable. Cuenta con una buena cantidad de opciones y su interfaz también es sencilla y fácil de usar. Su cantidad de opciones no es muy grande, pero está bien. Sus opciones de renderizado son muy completas y sus tiempos están decentes, así que Olibe es un editor que de momento está simple, pero se espera que en un futuro vaya mejorando y agregando más opciones. De momento está bien para ediciones medio básicas. También cabe mencionar que Olibe me presentó algunos problemas al usarla en una PC que no cumple con la versión OpenGL 3.3, pero fuera de eso funciona bastante bien. El séptimo programa es Flowblade. Este programa es un editor de video que ha mejorado con el paso del tiempo, y es que antes sí era malillo. Pero ahora que lo pruebo de nuevo veo que han agregado bastantes cosas, para no quedarse atrás. Y podemos encontrar bastantes opciones de efectos, composición y demás. Su interfaz también es bastante fácil de usar, rápida e intuitiva. Tiene una cantidad relativamente decentes de opciones, pudiendo cambiar lo que esperarías encontrar en un editor de video. Lo único anti-intuitivo que existe desde siempre, es a la hora de arrastrar archivos, ya que si los arrastras a la línea del tiempo, ese no hará nada. Para arrastrarlos hay que arrastrarlos a la caja de recursos, y de ahí ya la línea del tiempo. Otro contra es que de nuevo, algo de siempre, son sus tiempos de renderizado, los cuales de todos los editores que muestro son los más largos de todos, siendo bastante tardado de renderizar comparado a los otros. Y hablando de renderizados, sus opciones no son muchas, y solo deja escoger la resolución. Así que Flowbell es un editor de video sencillo e intuitivo que sirve para ediciones medio básicas, pero con un poco de efectos, aunque sus tiempos de renderizado pueden llegar a ser largos. El último programa es Avidemux. Aquí ya nos encontramos con algo realmente simple, ya que Avidemux de una forma muy diferente a lo que vimos anteriormente, es un editor de video sumamente simple. No hay efectos, no hay línea del tiempo, no hay nada. Avidemux solo nos permite hacer operaciones muy básicas como recortar el video, convertir a otros formatos, unir videos y así cosas sencillitas. Por ende ni vale la pena decir su renderizado, ya que naturalmente es bastante rápido. Así que Avidemux es un programa sencillo que es útil para manejar un video de forma rápida sin preocuparse por efectos, resoluciones ni nada técnico. Conclusión Tenemos bastantes opciones gratuitas y de código abierto para todos los gustos y colores, que se adaptan a varios tipos de necesidades y equipos. Decir cuál opción es mejor ya se tendría que evaluar personalmente por estas mismas razones. ¿Y tú, cuál editor de video usas? Deja tu opinión en los comentarios. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like ni suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto o de unirse a mi grupo de Telegram. No olviden seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós.